Al alcalde de Bucaramanga se le fue la lengua otra vez. Rodolfo Hernández, el alcalde que surgió por su manera tan popular y su eficaz forma de mentirle a los ciudadanos, hoy es nuevamente el foco de este lente. Y es que no es solo uno el escándalo del que hace partícipe este hombre, quien supuestamente se encargó de combatir la corrupción del municipio. Se convirtió en el alcalde más investigado disciplinariamente por la Procuraduría. Los comentarios del alcalde de la ciudad, Rodolfo Hernández. Entre tanto, el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Le pidió al alcalde de Bucaramanga que modere su lenguaje. Y una nueva polémica protagonizó al alcalde de Bucaramanga. ¿Dónde quedaron los 20.000 hogares felices? Los insultos a varios funcionarios públicos. Las agresiones verbales a los ediles. La agresión física al concejal John Claro. Los despidos injustificados. La inseguridad que aumenta significativamente en la ciudad y las vías en tan mal estado. Se finaliza el periodo de administración del alcalde, Rodolfo, quien se dedicó, según él, a atacar la politiquería. Pero, ¿no es politiquería mentir y dejar el municipio endeudado? ¿No es politiquería evadir ciertos asuntos de los cuales los ciudadanos piden respuestas? ¿Dónde queda la lógica ética y estética con la ciclorruta? Un proyecto poco socializado que hoy genera controversia en las calles de la ciudad. Rodolfo Hernández, popular pero ineficiente.